Ya se viene mi morena, doctor Perú, me invitamos adelante Estamos conversando con todo sucede, mi gente hermosa ¡Ya ahora viene esa canción! Te empecé, le conseguí Me dejé ser, por otro modo Durmo Mix, lo máximo, hombre ¡Querías cumbia! ¡Tumba! Llegó el Mix, Mix ¡No te salgas, juventud! ¡Levanta la mano, la juventud! ¡Levanta la mano, la juventud! ¡Levanta la mano, arriba, arriba, arriba! ¡Y las palmas, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Salud, mi gente! Tú hice, lejuse en mí Me dejé ser, por otro amor Desplazé mi alma junto a Dios Yo que te entregaba, todo mi amor Pensando que, tú me querías de verdad Pero tú solo colgabas con mis sentimientos Que tanto fui a confiar en ti Ya estamos en vivo Te arrepentirás, te arrepentirás Con mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás Conmigo otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás Con mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás Conmigo otra vez Ya no habrá oportunidad Para nuestro amor ¡Levanta esa mano! ¡Ya estamos en vivo! ¡Levantame la mano, las cámaras! ¡Estamos en vivo! ¡Corazón zanconero! ¡Desde el palmo! ¡Cuculín! ¡Corazón zanconero! ¡Ah! ¡Ya estamos en vivo! ¡Levanta la mano! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Y las palmas, las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Saluda a la cámara! ¡Saluda a la cámara! ¡Se activó la cámara! La tradición es vivo Estamos en vivo Levanta la mano al escenario Levanta la mano Arriba, 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 arriba Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Vuelves con mi amor Sabes que muero por ti No me lleves un querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Como dice No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Ya no lo podré aceptar Yo no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Ya no lo podré aceptar Yo no voy a verte jamás No No le da la juventud La mano salida Estamos en vivo Al fondo Corazón Sajuanero Desde el Palmo Mi gente Producción de Lleguina Ahí Segundo Queterón Donde sea el público más alegre Levanta la mano Arriba, 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 arriba Y la palma La palma Es arriba Ahí, 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 ahí La gente del Palmo Levanta la mano ¿Cómo te atreves a golpear en mi puerta? Sin herida Sin herida Que dejas de ti sin abierta ¿Cómo es eso que quieres? Solo mi cariño Sé que tú siempre me ganaste Igual lo niño Déjame 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 Bárjame Déljame Bárjame Déjame Bárjame Doctor Doctor Linda Aryans Jess Para la gente del Palmo, ya estamos aquí. ¡Esto es un peguanero! ¡Con la mochana de bollería Campos! ¡Aí! ¡Quería escufia! ¡Toma! ¡Aí! ¡La gente del Palmo! ¡Levanta esa mano, mi gente! ¡Esto se acabó! ¡Sigue, sigue, 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 sigue!